En el programa hemos hablado en más de una ocasión de exportaciones. Lo vamos a seguir haciendo, centrándonos ahora en aquellos mercados que son especialmente receptores de las mercancías que salen de la provincia de Urense. No hay que irse muy lejos por este orden. Portugal, Francia y Reino Unido son los mercados receptores de esas empresas. La actividad exportadora de las empresas Urensanas es una de las muestras de su competitividad, pero las expediciones no son lejanas. Portugal y Francia, por este orden, son los mercados receptores favoritos de las mercancías etiquetadas en la provincia. Según datos oficiales de la Agencia Tributaria, desde enero a octubre se exportaron bienes y servicios por valor de 628,8 millones de euros, de los cuales se fueron para Portugal 141,9 millones y para Francia 132, es decir, representan el 22,5% y el 20,9% del total exportado respectivamente. La tendencia se ha venido consolidando en los últimos años, de tal forma que ambos mercados han sido siempre fieles a los productos locales. Por ejemplo, en el año 2019, de los 873 millones de euros vendidos fuera, 182,2 tenían como destino el país luso y 167 millones encontraron comprador al otro lado de los Pirineos. Vamos a conocer un poco opinión en términos de análisis. ¿Cómo ha quedado el colectivo de los autónomos? ¿Qué hemos aprendido o que han aprendido los trabajadores por cuenta propia de esta crisis de la pandemia? ¿Cómo fundamentan sus esperanzas o sus inquietudes en este recién iniciado 2021? Vamos a conocerlo de la mano de David Martínez. Arranca un año especialmente complejo para el colectivo de los autónomos, sobre todo en comercio, hostelería y turismo. Cambio de modelo de negocio, innovación y cooperación son algunas de las claves que nos da en el análisis David Martínez, presidente del colectivo en Ourense. Bueno, pues yo creo que el sector de los autónomos va a ser un sector de dos conceptos básicos que son reestructuración y reorganización. No cabe pensar en otra cosa y desde ese punto de vista yo estoy manteniendo que había que tener cuatro puntos claves. Uno va a ser la colaboración. Se está viendo que la mayoría de las empresas que están cerrando, casi el 99% de las 68.000 empresas que han cerrado en España hasta noviembre son de menos de dos o un trabajador y eso implica también que esa colaboración va a ser necesaria. Hay que ser conscientes de que se supone que van a cerrar el 10% de los autónomos, de las empresas de autónomos y hay un 13% que está muy mal, está soportando la economía de una forma muy conflictiva. Entonces esa colaboración sí o sí en el 2021 va a ser casi obligatoria, si no va a ser muy complicado. Aquellos sectores que sean necesarios y que vayan a afectar sobre todo a las ayudas tanto nacionales como europeas, por lo tanto sectores que han sido más dañados como la hostelería, el comercio y el turismo con un porcentaje sobre el PIB muy elevado, van a tener más remedio que innovar en cuanto a modelos de negocio, gestión, planificación, o sea, va a haber que reinventarse realmente. Y todo eso desde un punto de vista también que sería el tercer punto, que sería lo que yo llamo desde un punto de vista de objetivos pequeños. Tenemos que poner esos objetivos pequeños con una planificación rápida, dinámica y eficaz. Tenemos que aplicar teorías clásicas y yo creo que ahora la teoría que toca un poco es hacer un análisis y aplicar la teoría que siempre funciona que es Pareto, en el sentido que tenemos que descubrir cuáles son ese 20% de nuestros clientes que nos van a dar ese 80% de negocio. No podemos perder el tiempo en prospecciones, ni ir indagando a ver que no es un tema de volumen, sino un tema de calidad. Sí, se van a quedar muchas organizaciones por el camino, no cabe duda que toda esta estructura económica estaba fundamentada en el consumismo y el consumo va a cambiar, pero evidentemente lo que no puede ser y no entendemos es que la culpa sea nuestra, sino vale, me parece estupendo que te cambie la estructura, pero por lo menos guíame. Nosotros, por ejemplo, desde el colectivo de autónomos estamos indicando que los organismos públicos nos indican qué sectores se van a defender, qué planes estructurales hay, porque no deja de ser un cambio estructural y al cual los autónomos vamos a tener, estamos abocados a adaptarnos. Hay que ser conscientes de que venimos de un cambio estructural muy fuerte del año 2008, donde prácticamente si teníamos un 24, o sea, si teníamos 14 millones de empleados en el sector industrial, bajaron a 6 millones, no son las cifras, pero digamos que en esa proporción, entonces parece que va a haber que hacer una reconversión. Estamos en el fulgón de cola de las ayudas a los autónomos. Alemania tiene un ratio de 75 euros sobre 100, Francia tiene un ratio de 58 sobre 100, Italia 44 sobre 100, Reino Unido 36 sobre 100, España 14 euros sobre 100 del gasto incurrido. Entonces no podemos esperar que vaya a haber ayudas más allá de las fechas estratégicas de la pandemia, por lo tanto estas ayudas existirán y esperamos que existan de alguna manera, pero no creo que vayan a ser mejores que las situaciones críticas. Entonces hay que hacer frente a esa realidad. ¿Han sido perjudicados? Sí, entonces no echemos para atrás y miremos hacia adelante y dicen, vale, ayúdame ahora a reflotar, reorganizarme y seguir produciendo. No tiene ningún sentido que toda la gente que vaya a quedar en el camino forme parte de ayudas vitalicias o ayudas del Estado, porque eso deteriora en gran medida el tejido productivo y además yo creo que desde el colectivo de autónomos no hay ningún interés en no trabajar, sino al contrario, yo quiero trabajar y ayúdame para que pueda continuar trabajando. Se ha demostrado a lo largo de la pandemia que todo el mundo ha hecho todo lo posible para seguir en actividad, no esperaban las ayudas. Las ayudas han sido a veces incluso necesarias ante cierres como pudo ser el sector de la hostelería. Toca análisis también ahora y para ello nuestro economista de cabecera Raúl González nos sitúa en las siguientes pistas. Hola, ahora con el final del año 2020 tenemos que analizar un poco cómo será el 21. Con la llegada del final de año solemos encontrarnos con una gran cantidad de estudios que analizan cómo serán las previsiones para el año 2021, un año que quizá nunca mejor antes haya sido deseado después de este terrible año 2020. Terminamos el año posiblemente con el peor dato económico de los últimos 40 años. Es decir, vamos a tener un recrecimiento que según los analistas puede estar entre un 10 y un 12 por ciento, lo cual son cifras que es muy difícil de encontrar en las estadísticas históricas de nuestro país. Dicho esto, la previsión para el año 2021 suele ser mucho más interesante y la perspectiva es de optimismo. Si cogemos los análisis que el Banco de España y que el Estado ha presentado a la Unión Europea, habla de tres escenarios. Uno, digamos que el más flojo, estaríamos creciendo un 3,5 por ciento. Un segundo escenario habla de crecimientos entre un 6 y un 8 por ciento. Y el gobierno incluso habla de un escenario mejor que puede llegar a un 10 por ciento de crecimiento. Crecer un 10 por ciento en un año para España es una cifra histórica que no hemos visto en los últimos 20 años. Por lo tanto, puede ser un año de previsiones muy interesantes. Dicho esto, si nosotros analizamos un poco lo que dicen los extranjeros de nosotros, esas previsiones se enfrían. Ya no estamos hablando de un 9 o un 10 por ciento, sino que estamos hablando de un crecimiento, en lo mejor de los casos, de un 6 por ciento. ¿Cuál es el motivo de ese cambio, de ese variante de crecimiento? Porque nos dicen que nos faltan lecciones por hacer. Nos dicen que tenemos que hacer cambios estructurales, nos dicen que tenemos que tomar decisiones duras sobre nuestras pensiones, que tenemos que tomar decisiones duras sobre nuestro mercado laboral, y que nos dicen cómo debemos recuperar empresas y, sobre todo, una gran asignatura pendiente que tiene España es cómo recuperar la industria. Esos son unos grandes puntos y unos grandes bazas que terminarán, en función de las decisiones que tomemos, si crecemos un 3 por ciento o si crecemos más allá de un 10 por ciento. El pecado, como siempre, este crecimiento lo vamos a tener en las cifras de pobreza. Casi todos los analistas nos hablan que España puede estar entre un 25 por ciento y un 30 por ciento de población en riesgo de pobreza. Es decir, uno de cada cuatro, los españoles, pueden tener un crecimiento o una situación económica verdaderamente preocupante. Y esa es la gran asignatura del año 2021. Europa nos lo ha dicho, cuidado con la situación económica de buena parte de vuestra población. Hay que tomar medidas y esas medidas tienen que ser de protección social y, sobre todo, de protección de cara al trabajador y también de cara a la solvencia de las empresas. No destruir tejido empresarial es vital para que los empleos sigan perviviendo. Nos están diciendo que podemos seguir extendiendo los ERTE. Es más, la propia Europa nos pone dinero. Nos ha anunciado que podemos disponer del MEDE, podemos disponer del SURE, podemos disponer de los fondos europeos. Estamos hablando de más de 500 mil millones de euros a nuestra disposición para recuperarnos económica y socialmente. Y esa es la palabra clave. Europa ya habla de socialmente. La lección que aprendimos de la crisis anterior es que no podemos salir por las bravas, que tenemos que salir todos, como dicen casi todos los políticos, pero sobre todo salir todos desde el punto de vista de cobertura social. Es decir, que la población pueda seguir teniendo un proyecto, una perspectiva de vida. El sector servicios en España ha sufrido mucho. ¿Qué ocurre? Que el paso de clave podemos verlo de dos puntos de vista. Aquellos territorios con dependencia completa del turismo han sufrido mucho y van a tardar en recuperarse, y aquellos territorios que tienen una demanda posiblemente más local, que esa demanda sigue estando ahí y sigue posiblemente volviendo cuando la vacuna nos permita volver a salir a pasear, pues posiblemente se recupere quizá más rápido que aquellas zonas que estarán ricas por el turismo. Ha sido todo por nuestra parte en el programa de hoy, el primero del 2021. Les emplazamos a que sigan a nuestro lado la próxima semana una nueva edición de Las Cuentas Claras. ¡Feliz año nuevo, amigos! ¡Feliz año nuevo, amigos! ¡Feliz año nuevo, amigos! ¡Feliz año nuevo, amigos! Gracias.